Música 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 Bueno muchachos, hoy vamos a tener una práctica Y Jessy 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 Ahí se va Traemos un desmadre aqui atrás Pero es porque Vienen todos La vida te da sorpresas Dice sorpresas te da la vida Uno prende va Se le pegan unas cositas Ahí va, pero bueno Ahí andamos al 100 Jess Que significa Jess? Claro que si No, como dice la Melita I love you teachers Que significa Melita? Te amo No se quitan el tiktok De otro nuevo tiktok De nuestra amiga Melita Ahí la encontramos Por esos rumbos Ella siempre se mantiene Y nos marcó De lejos, Melita Amiga Amiga, usted nace de acá? No, le digo, es buena deportada Deportada pero de revista Jajajajajajaja Alguna salió aquí a defender verdad? Callado se quedó, ya vieron Ya que? Yo nunca me quedo callado muchacho, pero Con respeto a la revista Verdad cancha? No se Pero si me echaba allá, le decía Ustedes le miran que Es de acá, en Estados Unidos Si le dije a mi Yes, le decía yo Yo le dije, viene de portal Usted sabe hablar inglés Te decía Nancy es trilingüe Español, Inglés y maltratadas Tres lenguas Pero maltratadas en diferentes tipos de idiomas Jajajajaj Multilingüe Jajajaj Bueno, pero a veces vaya a tu leer la Academia ¿Se recuerdan de ese chiste? Son gajes del oficio No solo para que ustedes se ríen un poquito La licenciada Licenciada ¿Sí o no? Licenciada en idiomas ¿Cuántanos fue Nancy? ¿Qué licenciatura estaba haciendo? Mejor que nos busquen en TikTok Y ahí van a encontrar ustedes Esa gran metida de pata Bueno, no fue metida de pata Sino que para todos los malpensados De Ariel José va a decir Ariel Es que yo no sabía que existía un sol Que no quema Porque ya no nos van a buscar en TikTok Perdón, no era de sol No sabía que existían dos cosas Pero bueno, ahí mirenlo ustedes Van a ver avances de la tecnología también ¿Verdad? Muy bueno Ahí esperan, nos falta poquito Ashley, te apuras mamá Con los videos por va Sí, vamos a mandar un saludo a nuestra nueva editora De los TikTok, Ashley Un besito mamá, ahí trabaja bien Y sea responsable con tu trabajo Bueno Sí, porfa Hoy venimos gracias al amigo de Ohio, de Estados Unidos ¿De dónde? Ohio ¡Oh, Ohio! ¡Oh, Ohio! Bueno Venimos a ver a Maribel Él envió una remesa de 500 quetzales Me pidió que le llamáramos a Maribel Y que le preguntáramos qué necesitaba Yo le llamé, ella nos dijo qué necesitaba Traemos víveres Y venimos a ver Y también van a decirle Que tenemos citas esta semana Sí, aparte de eso A decirle que la vamos a llevar A Quetzaltenango Con una doctora especialista en Lucus ¿Verdad? Entonces, acompáñennos a ver a Maribel Vamos, chavos Que ya nos llevamos aquí Este es un pedacito Que vamos a grabar de todo el camino Porque Si grabamos todo, pues No nos da el tiempo Son como 15 minutos De caminata Hasta ahí Hasta ahí Vamos Bueno, chavos Ya estamos aquí Ya Ahí está mi Mishy Buenas, permiso Buenos días Buenos días Permiso Uy Hola, Becky Qué traviesa Hola, Pepe Su choco que le hice Buenos días Permiso ¿Cómo le va? Permiso Bien Cachi Ay, güey Ay, güey Ay, güey Pase, camarógrafo Pase, camarógrafo Pase Por favor, para dar las mejores imágenes Después de sus breves vacaciones por la isla del Caimara ¿Cómo está, Maribel? ¿Cómo está, Maribel? Ya mejor, ¿verdad? Ya se le ve otra carita Ya contenta con esa sonrisa Está contenta, ¿verdad? Sí Ya no es como los primeros días que veníamos, ¿verdad? Ya no se le ve esa carita de tristeza, ni los ojitos tristes Hoy se ve contenta Es que se mira mucho cambio Sí Ya ve que Dios sí la escuchó y la seguirá escuchando todo lo que usted pida Sí, la verdad sí Como decimos, Dios aprieta pero no ahorca Cabal así es Se siente privilegiada, ¿verdad? Porque Dios la escuchó Todo a su tiempo Todo a su tiempo Ya veo que sí, que lo que uno pide a Dios no es de aquí a mañana Pero como dice su palabra de Dios, Él tarda pero nunca olvida Así es La fe es lo que manda, ¿verdad? Y mueve montaña Así es, porque la verdad, como le digo, ya tengo ya años de parecer de eso Pero hoy una vez me ha tirado, Dios mío, pero... Y siempre le he estado pidiendo a Dios que me ayudara, ¿verdad? Pero jamás imaginé que... Que fuera a ser tan... tan grande la bendición Ajá Y siga pidiendo, usted siga pidiendo con la misma fe y con la misma intensidad que pedía antes Exacto, no se ponga tranquila porque esto va para largo Sí, siempre yo le pido a Dios y yo sé que Él me va a ayudar, que para Él nada es imposible Exacto Porque Él mismo dice lo que para el hombre es imposible, para Él todo lo es posible Exactamente Y yo creo en Él y yo sé que Él me va a ayudar y un día me va a levantar de esto Y lo más importante está en usted, la fe y que usted tenga ese positivismo de que se va a levantar de donde está, ¿verdad? Ajá Sí Eso es lo más importante Ajá Sí, eso creo y yo sé que Dios me va a ayudar Sí, Maribel A nosotros no se alegran a verlo así y que le dejaron medicina, ¿verdad? Sí, ¿cómo le está cayendo la medicina? Pues gracias a Dios que me está... ¿Se siente mejor? Ajá ¿Ya no le duele tanto? Ya no tanto, pero... 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 Pero ya es un gran paso, ¿no? Yo le digo que ya es un gran paso Sí, Maribel Es que todo pues ya me puedo levantar De verdad Así caminar no puedo correr, no puedo, pero sí De verdad, quiero ver, enséñanos las cámaras de Gucha Pina están aquí para que usted nos muestre que cambio tuvo Sin miedo Queremos ser testigos de eso Vamos a ver Porque es para que vean que Dios actúa en el momento preciso, Maribel Y queremos ver... Ay, no le creo ¿La semana que la...? ¿Eso no lo podía hacer? No ¿En serio? Le cayó bastante bien Ay, sí, qué felicidad y qué alegría verla así, Maribel Sí, porque... ¿Y a poco faltará para que usted dé sus primeros pasos? Ahí va a ver Primeramente el Dios... ¿Eso no lo podía hacer, Maribel? No, porque... Más que todo me tenían que ayudar para levantarme Porque la semana que la llevamos al doctor no... vi que no podía menearse tanto ¿Qué sentía usted cuando quería hacer eso? ¿Qué hizo ahorita? Dolor Dolor Que no aguantaba, en serio, no aguantaba levantarme sola, no aguantaba Me tenían que ayudar para levantarme Pero gracias a Dios que ahorita ya me puedo levantarme O sea que hoy ya se puede sentar para comer, para ver tele Sí Lo único que le falta es poder caminar y correr, dijo usted, ¿verdad? Sí Pero lo va a lograr Lo va a lograr si usted sigue así, de positiva Exacto Y con esa fe que tiene Esperando en Dios que así sea Sí, Maribel Primero Primero es él Sí Y las personas que me están ayudando Exactamente, Maribel Y no se olvide nunca de darle gracias a Dios por otro día más que le ha dado, ¿verdad? Sí Bueno, muchas, nosotros queremos decirle que le dije a Nancy que no me ayudara porque queríamos que ustedes fueran testigos de que ella solita se podía levantar y que ella misma lo dijera con su cuerpo Sí, la verdad Nosotros no sabíamos de eso Sí Solo sabíamos que ella estaba postrada en cama y que no podía estar tanto tiempo sentada también, ¿verdad? Sí Entonces, ahorita ya lo pueden ver Esto es un duro más para nosotros Gracias a Dios también y al suscriptor Henry Ramos Sí Así que, acompáñenme a ver este gran cambio que vamos a tener Ay, sí Vienen grandes sorpresas Nancy, dale la noticia Bueno, primero hoy venimos a entregarle esta ayuda a Maribel que viene de parte de otro suscriptor Que ya le voy a mencionar el nombre más tardecito Y aparte de eso, venimos Es de Ohio Sí, pero no me acuerdo el nombre Venimos a informarle Aquí está, miren, el amigo de Ohio le mandó una remesa de 500 quetzales Yo le llamé a usted para que me dijera que necesitaba y acá están sus víveres, oye Aparte de eso, informarle también que mañana nos vamos a Quetzaltenango con una doctora especialista en lupus Eso va gracias a Henry Ramos que él prometió seguir ayudándole, ¿verdad? Entonces, mañana nos vamos, ¿verdad? La verdad es que yo sí me siento bien contenta y todo el equipo de Guchapín también, ¿verdad? Porque dos videos que llevábamos y no escuchábamos respuesta de nadie, ¿verdad? Y cuando vino la respuesta, vino en grande, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios y a los suscriptores que se están uniendo a este caso Porque le están ayudando a que usted sienta su autoestima más elevado, ¿verdad? Era lo que queríamos que usted dejara esa depresión que estaba aquí, impostrada en cama Y pensando que nadie la iba a ayudar cuando era todo lo contrario Yo le tenía una sorpresa preparada Y todos vamos a celebrar este gran triunfo Para mí, que usted se siente, ya es una gran victoria, de verdad que ya es un gran logro para nosotros Y la felicito por haber logrado esto Y esto fue todo lo que le compramos Ahí están sus uvas, esto fue el encargo especial Ahí viene Maribel Y ahí viene carne también, pollito, para que ustedes puedan comer rico Gracias La galletita la saqué porque se van a quebrar Ah, si esas se quiebran ¡Galleta! ¡Ay, la galleta! La galleta, dice la boca Bueno, hay que ir producto de... Vamos a ponerla aparte porque no va a ganar... ¿Cuántos sobrinos tiene usted Maribel? Son cuatro Cuatro sobrinos Ella es la más grande Ella es la segunda Amén Bueno Maribel, algo que le quiera decir usted al amigo de Ojai Pues gracias, no lo conozco, verdad, pero el que está arriba sí lo conoce Y gracias por lo que me mandó y que Dios le bendiga y lo multiplica Gracias Vaya Maribel Entonces nosotros nos despedimos y con esta gran alegría, verdad, y esperamos en Dios que ustedes nos acompañen durante todo este cambio que va a tener Maribel primeramente Dios, hasta que la veamos caminar, verdad Exacto, va a ser... Algo muy impresionante para todos Así que nos vemos, cha Yo, Maribel, pasen feliz día ¿Esto al final? No, perdón Es que... Sobró un efectivo a Maribel, acá se lo voy a entregar Son seis quetzales Ahí estamos Ahora sí, cuentas claras amistad de larga Goodbye, decídame Goodbye Chau 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 Chau